Nos vamos Pedro, Duque y yo a descender por primera vez a unos 300 metros de profundidad para ver qué fajana lábica debajo del agua ha formado el volcán en La Palma. Y nos confirman que es la primera vez. Somos los primeros ojos, los de este chico que es americano, Scott. Pedro, Duque y yo que vamos a verlo a través de estos cristales, ojos de buey. Y es bastante excitante esto, ¿no? Pues sí, de nuevo. Esto es muy excitante. Es un poquito como una nave espacial, casi. Por eso estamos aquí, porque me estoy entrenando para el espacio. Qué mejor manera que hacerlo con un astronauta de pro que ha estado dos veces en la estación espacial, que ha volado en el transbordador, en una Soyuz, en lugares confinados, que me va a entrenar aquí. Y bueno, yo le voy a hacer un montón de preguntas. Mano, no tengo que decir. Sí. No, no tengo que decir. Mira, mira, mira Mira que vida hay aquí Pedro, mira que vida hay aquí Oh my god